muy buen día a todos espero estén pasando un hermoso y bendecido día vean hoy vamos a empezar en el departamento de los hombres ok vamos a empezar con estas mochilitas 30 dólares por esta high sierra aquí hay una muy bonita en azul rey ya ven que todo esto está ahorita llegando por la escuela 30 dólares por esta de la marca under armor donde la ponemos casi no hay espacio es el samsonite de 37 dólares y están gruesísimas la verdad tienen varias de ellas y luego están esta salida es una bolsa para el gimnasio súper grande de solamente 25 y luego estas pequeñas de 13 dólares buena marca y súper baratas otra sección que casi siempre nos brindamos para los hombres hay mucho show como para andar cómodo en casa o para ejercitar 13 dólares por estos son de la marca mk en gris todo esto es mediano que estos adidas de la fresca 17 dólares por ellos y estos son así otros adidas mis amigas muy bonitos estos son cortos de 15 dólares están muy bonitos creo que me los voy a colgar aquí ya me los colgué en 10 12 dólares por estos no 10 es la misma cosa que acabamos de mirar ahorita nba que son como de tela de esta pants por 13 dólares unos puma en 17 aero gris también tela como de trans de 12 dólares y estos son de 10 dólares creo que va a ser marca rbx o su marca estos son de rbx también por solamente 10 dólares ligerito súper suavecita la tela marca legend y también esta marca bien barata por solamente 10 dólares otros marca legend pero esta tela es más áspera por 13 dólares unos pumas en un perro de verde subido por 17 dólares nada más como resalta el color mis amigas vean cuántas camisas tienen aquí aquí tienen este suetercito que me llamó la atención en cuanto lo mire por las letritas que tiene aquí y al verlo está muy bonito este es de 18 dólares y es el pasto es un suéter ligerito tiene su gorrito bien qué bonito dice aero 1987 y aquí tenemos esta otra en rosadito hay disculpen ok porque ando tratando de agarrar las cosas este es volcón en solamente 10 dólares y disculpen si les molesta que esté arrugado ya saben ya les expliqué por qué es eso todo lo arrugado de aquí 8 por esta una levi's en rosadito por solamente 8 dólares pero déjenme retirar un poquito más de la bocina ok a ver si ya puedo hablar un poquito mejor sin que se escuche tanto ruido aquí hay una michael kors esto es de 17 dólares y es en una 2x 2x sonó como comercial de cerveza esta marca rebel por solamente 13 12 por esta 15 por esta de la marca cactus man tiene su cuellito tommy hill figure en un amarillo precioso vean nada más 13 dólares por esta wow dkny en 15 dólares pero vean qué plateadito y vean esta aquí es súper tropical como hawaiana por 15 dólares y aquí veo otra esta es de 15 dólares en este color está precioso de neck danger por 15 dólares una ck de solamente 15 dólares también vamos a mirar en zapatos que les ha llegado veo esos altos son beverly hills polo en tamaño 11 por solamente 20 dólares todo blanco me llamó la atención lo ancho que está la parte de abajo la suela estos están bonitos marca aldo 43 dólares y así son de atrás silas en un azul con gris bello solamente 26 dólares estos también en un azul marino son náutica 10 y medio por 30 y tienen rojo en la parte trasera gris naren nada más que estos tienen el precio volteado hacia abajo 37 por esos y estos de al ladito están también muy bonitos 50 dólares de la marca aldo vean qué hermosos y son así puma un poquito diferente vean la suela a ver precio más que para acá de 40 dólares tommy de 30 en tamaño 10 pero son todos de tela puma con rosadito ven qué bonitos nada más que no los puedo agarrar bien listo estos son de solamente 40 dólares y estos rbx de 27 dólares en estos también de la marca eco se me hicieron bonitos por la combinación de colores 20 dólares es lo que están pidiendo por ellos y aquí están otros de goodyear 26 dólares por estos parece que estos son pensé que eran tomis son náutica por 30 dólares están hermosos ya ven por qué les digo que si yo fuera tomis me desdreñaba con los de náutica mis amigas se confunde uno estos fila en 37 dólares en 9 y medio y los últimos zapatos y nos vamos a ver a ver qué vemos son de la marca Aldo en tamaño 8 por 43 dólares y estos últimos en 35 dólares belleza de zapatos ok vamos a dar un recorrido rapidito por las chanclas a ver qué les ha llegado de nuevo ok 17 dólares por estas hermosuras en olive green o verde olivo de la marca yes and dockers 10 dólares por estas de pata de gallo y las tienen en todos los tamaños mis amigas algunas de estas ya las hemos mirado aquí antes así que ni siquiera vamos a perder el tiempo viéndolas otra vez ¿verdad? ya saben las pumas casi siempre son entre de 14 en 99 para abajo en estas que cómodas se miran de 17 dólares y son woodstock y el señor babesponja otra vez aquí en la Ross por 7.50 en tamaño 8 disculpen mis amigas el audio estamos trabajando en ver cómo le hacemos para no tenerles que adelantar si alguien sabe el secreto pásenmelo por favor que ando desesperada más puma en todos los colores que buscan parece que eso es lo único nuevo que les ha llegado mis amigas así que vámonos a otro lugar calcetines de hombre marca Skechers 5 dólares por estos tienen bastante mis amigas pero ahorita hemos estado me han estado pidiendo mucho estos de Michael Kors pero nos están llegando poco a poquito estos son de 10 dólares y son como 6 pares tienen que buscarle tienen que buscarle hay veces que tiene que esculcar uno hasta atrás para poderlos encontrar estos son los calcetines adidas que les digo que mi esposo se enamoró de ellos 11 por estos y ya si quieren cargar al esposo bien chulo comprenle estos de 5 no son que 5 mayita son 4 dólares y mis amigas y mis amigas lo regular de tines de CK por 10 dólares o ya si quieren otra marca muy buena como la adidas en calcetín cortito por 10 dólares también ven para la oficina para cargar al marido súper guapo por 10 dólares también estos de dulces están muy bonitos Rises este es el dulce favorito de mi esposo 5 dólares por ellos y otros vean estos para alguien que le encanta el dinero unos de popcorn por 4 y los de White Castle ese es el restaurante de hamburguesas ni siquiera a mi no me gustan la verdad se me hacen muy sin chiste ganan unos de Garfield por 5 dólares bueno mis amigas vámonos